Estamos ya en comunicación con Ariel Belavi, quien es referente de Acuicultura del INTA, allí en la provincia de Santa Fe. Ya lo saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Lo saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Miguel Alegre y, obviamente, Liliana Sepúlveda. Perdón. ¿Cómo le va? Buenas noches, Miguel y Liliana. ¿Cómo están? Muy bien, ¿estés? Muy bien. Bueno, Ariel, queremos conocer un poquito más acerca de esta experiencia que están llevando adelante allí en el Gran Santa Fe de introducir peces en lugares artificiales para, precisamente, que consuman las larvas que luego producen los mosquitos. Sí, bueno, este es un proyecto que surgió hace cuatro años en una línea que tenemos. Nosotros somos una unidad que trabaja pura y netamente en proyectos acuícolas del INTA y de CONICET en una línea de control biológico. Digamos, el mosquito pasa casi toda su vida como un ente acuático, digamos, que es huevo, ninfa y larva. O sea, la mayor parte de la vida la pasa como un ente acuático y esa etapa del mosquito no es la que se combate normalmente. Normalmente se combate la aérea, que es la que nos molesta, la que nos pica. O sea, eso por ahí se torna ineficiente porque estamos combatiendo una generación y por ahí tenemos tres, cuatro, cinco generaciones en el agua por nacer. Los peces, cierto tipo de peces se alimentan naturalmente de estas larvas, aceras y entes acuáticos son el elabón primario de la cadena alimenticia para muchas especies. Entonces nosotros trabajamos sobre una especie que es nativa de Argentina, de la Cuenca del Plata, que es el Astrolerophacetus, más comúnmente llamado chanchita o castañeta según el lugar. Entonces comenzamos los estudios desde la biología, la forma de reproducirse y combinaron este verano con la tasa de alimentación de esta especie, de estos mosquitos. ¿Qué llegan a comer en estados? Nosotros tenemos medido el consumo potencial, es decir, si uno se los da directamente en in vitro a las larvas, consumen más de 500 larvas por día. O sea, si tienen acceso a más de 500 larvas por día en estadios pequeñitos de dos centímetros, pueden consumir más de 500 larvas por día. Ariel, esto es solamente, nos imaginamos que por ahora usted estaba comentando un experimento en lugares artificiales, particularmente, obviamente que la Aedes aegypti, el mosquito que contagia el dengue, se cría en lugares por allí muy pequeños, en el fondo del domicilio y esas cosas. Ahí ya pasa por una cuestión social de cada persona, pero bueno, esta es una experiencia que están llevando adelante, pero estamos hablando de lugares con superficies importantes de agua cristalina. Exactamente. Nosotros lo que hicimos paralelamente para tener una respuesta rápida de la sociedad, como tenemos infraestructura, es durante estos cuatro años hacer escalar la producción y tenemos un número importante de estos ejemplares, como para ofrecerle a las comunas, municipios, clubes o barrios que tengan cuerpos de aguas artificiales permanentes, la posibilidad de sembrar parejas para que pueblen ese espacio. Recientemente nosotros ya sembramos la semana pasada en un barrio cerrado de Santa Fe, cuatro lagunas de un cuarto de hectárea cada una aproximadamente, que son las primeras siembras que hacemos fuera del establecimiento nuestro, y ya tenemos pedido de Buenos Aires, de Córdoba, para ir a hacer este trabajo en espacios, en cuerpos de agua artificiales. Lo que vos decías del dengue, es verdad, el dengue es un poquito doméstico, urbano prácticamente, se combate mucho más con el descacharreo, la eliminación de cuerpos de aguas en los hogares, pero si estas lagunas en barrios o ciudades que están dentro del ejido urbano, puede ser foco de infección también. Exactamente. Para hacer cambia las casas. Exactamente. Allí, ¿qué resultados está dando por ahora esta experiencia, Ariel? Ya, nosotros lo tenemos validado a esto en nuestro establecimiento, lo llevamos a gran escala ahora. Nosotros lo vamos a medir el verano que viene recién, porque esta es una especie que se reproduce mucho, pero se reproduce junto con el mosquito cuando empieza a haber temperatura. Así que el verano que viene nosotros vamos a medir la tasa de reproducción. Esta especie tiene una capacidad de generar entre 400 y 800 pescaditos por temporada, digamos, cada pareja. Entonces, Ariel se puede poblar muy rápidamente un cuerpo de agua que cumpla con las características que nosotros pedimos. No sembramos directamente grandes cantidades porque si sembramos grandes cantidades y se acaba el alimento en el estanque, van a cenecer. Por eso sembramos parejas para que solo regulen su población en función de la cantidad de alimento que pueda haber en el cuerpo de agua. Claro, exactamente. ¿Es solamente con esta especie de peces que se puede realizar esta experiencia, Ariel? No, nosotros también, sobre todo la gente de Conicet, que viene trabajando más años con esta especie, también lo tenemos validado con lo que es el camarón, el macrogacho y muanelli, que es el camarón de río, que se llama, que es una especie de camarón que también es nativa de Argentina y que se alimenta también de estas larvas. Tiene un consumo menor, pero bueno, estamos sembrando en este momento peces porque tenemos mayor producción de estos peces para brindar el servicio a la sociedad. Los camarones estamos escalando la producción para tener una disponibilidad para el año que viene. Exactamente. Y bueno, aparte es una primera experiencia, esto todavía continúa. Justo entramos en un periodo donde quizás la baja temperatura disminuya también la presencia de mosquitos, pero bueno, va a ser importante, por ejemplo, para el próximo verano. Exactamente. Esto todo lo que estamos haciendo ahora es pensando en la campaña que viene. De hecho, los peces nosotros los sembramos, pero también en el invierno bajan la actividad porque dependen de las temperaturas. Pero, digamos, el sembrarlos ahora te beneficia en que la temporada que viene los tenga ya en el estanque y se reproduzcan. Esto es una contribución, una contribución importante en el sentido que la única forma de controlar los estallidos acuáticos de mosquitos es biológicamente. La única forma de controlarlos es biológicamente porque si lo hacemos mediante un control químico estaríamos contaminando el agua y contaminaríamos los cuerpos de agua. Y es algo que se lleva adelante de todo el mundo. En Argentina no hay muchos, hay, pero no hay a gran escala el trabajo en el control biológico del mosquito y esto, bueno, es una iniciativa que estamos llevando adelante. Exactamente. Bueno, Ariel, le agradezco mucho esta comunicación para Connorte Grande Federal y Somos Uno. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y buenas noches. Buenas noches. Gracias.